Hoy te voy a enseñar a instalar y a reemplazar un SSD M.2 en tu computadora Desde que armé mi computadora llevo usando un SSD de 500 GB El cual a día de hoy ya no me alcanza porque con el Warzone y dos o tres jueguitos más se me llena por completo Es por eso que me acabo de comprar este nuevo SSD de 2 TB El XPG S70 Blade El cual es compatible con PCI Express 4.0 y ofrece velocidades de lectura de 7500 MB por segundo Y 6800 MB por segundo de escritura O sea que es rapidísimo Para reemplazar uno de estos SSD lo primero que tienes que hacer es retirar el que tienes actualmente Para esto vas a necesitar uno de estos desarmadores que son muy pequeños y tienen puntas muy finas Ya que este tipo de unidades de estado sólido utilizan este tipo de tornillos que son muy chiquititos Intenté usar un desarmador de tamaño normal y no lo pude sacar Este otro SSD que vengo usando desde hace dos años es igual de la marca XPG pero es de 500 GB y es PCI Express 3.0 En mi caso lo voy a seguir utilizando pero únicamente para guardar archivos Por lo tanto tengo que retirar la tarjeta gráfica porque debajo de la GPU se encuentra la otra conexión M.2 Para esto primero tienes que retirar los dos tornillos que están sosteniendo la tarjeta gráfica Luego importantísimo debes desbloquear el seguro que tiene el puerto PCI Express No intentes retirar la gráfica sin antes haber quitado este seguro Con mucho cuidado retira los cables que vienen de la fuente de poder Entonces ya que retiré la gráfica voy a utilizar este segundo puerto M.2 que ojo únicamente es PCI Express 3.0 Para colocar este otro SSD La unidad de estado sólido la debes posicionar de forma inclinada y así es como directamente la vas a conectar Te vas a dar cuenta porque hace un pequeño ruido y vas a sentir como encaja perfectamente Después de esto lo tienes que bajar con cuidado y atornillarlo Estos pequeños tornillos ya vienen en la placa madre instalado Es un tornillo por cada puerto M.2 Si lo que quieres es quitarlo primero hay que retirar el tornillo Pues tienes que dejar que el SSD se levante y luego con cuidado lo vas a retirar Puedes hacer ligeros movimientos hacia los lados para que este salga sin problema Ahora si nuestro protagonista el SSD de 2TB lo vamos a conectar exactamente de la misma forma que te acabo de decir A diferencia del otro este su pad térmico no lo tiene instalado sino que lo trae en la caja y nosotros lo tenemos que poner Es muy fácil simplemente hay que despegar el plástico que tiene para dejar al descubierto la parte pegajosa Y luego nada más lo vas a alinear con el nuevo SSD Ya que lo alineaste lo dejas caer muy suavemente y después pasas el dedo varias veces Lo deslizas sobre el pad térmico para que este quede bien pegado Y es bastante importante que si tu SSD incluye uno de estos pad térmicos lo pongas Porque las temperaturas que manejan estas unidades de estado sólido son bastante altas Haz ligera presión sobre el para que quede bien pegado Terminando de instalar ambos SSDs volví a conectar la GPU Prendí la computadora, hice todo este proceso de la USB, de reiniciar, de la BIOS Y satisfactoriamente pude continuar con la instalación de Windows 11 Otro cambio reciente que le hice a la computadora fue la instalación de nuevos ventiladores Un paquete de 3 ventiladores baratísimo, lo mejor que puedes encontrar por ese precio Ve a ver ese video donde te muestro el proceso completo de instalación y como quedaron al final ¡Suscríbete al canal!